Y recordar que tenemos sorteo activo de una Pokeball Plus, así que si no están suscritos, suscríbanse y denle like y comenten el video que está en la descripción. ¡Mucha suerte! Aquí será la Copa Reino, organizada por Pokémon GO GDL, así que en unos momentos nos vamos a ingresar aquí adentro a la Expo para el evento de la Copa y pues vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Así que vamos a ver qué tal. Pues oficialmente estamos dentro de Trallenland, chicos, así que ahorita nos vamos a dirigir al área donde va a ser el torneo de la Copa Reino, así que vamos a darle. Y vean eso que está atrás de mí, chicos. El guantelete del infinito. Y recordar que hoy en la noche se estrena la película de Ed Game, así que va a estar interesante. Ya he oído algunos comentarios que está muy, muy épica. Yo lamentablemente no conseguí boletos para hoy en la noche, pero sí iré mañana por la tarde a eso de las 7. Así que espero aguantar los spoilers, porque ya hay muchísimos spoilers de Avengers Endgame ahí rondando, así que sean fuertes y resistan para poder vencer a Thanos. Y vean, chicos, toda esta es la banda que va a participar en la Copa Reino de aquí de Trallenland, organizada por Pokémon GO GDL, chicos. Aquí estamos con la bandita. Y bien, el código es 6135. Vamos a ingresar de una vez al torneo. Está cargando un poquito lento, pero ahí está, ahí está, ya está, ahí está. Y aquí tenemos el equipo que arremé, chicos. Muy bonito ahí. Y bueno, vamos a esperar a que empiecen los combates. Paco del futuro, les aviso. Las competencias son, o las rondas son dos de tres, así que solo pondré la mejor. Para no hacer un video tan largo. Algo al estilo de Suagrón. Así que, vamos a verlo. Era la primera ronda y el combate definitivo para saber quién ganaría esta ronda. Yo saco a Altaria, me sacan a Lapras. Rápidamente cambio a Bombas No, porque es súper eficaz. Pero no conté con que sacaría a Blaziken. Y obviamente, porque como no puedo cambiar, ese Blaziken me derrota a Bombas No. En este caso, pues saco a Taprasion. Me protejo. Y obviamente, pues a costa de puros básicos, lo derroto. Sigo esperando. Saca a Altaria. Cargo a Cernillo a Ineo. Se lo tiramos rápidamente. Se protege. Sigo atacando, pero derrota a mi Taprasion. Solamente me queda Altaria. Sigo atacando. Yo me protejo porque puede tirar un ataque como Pulso Dragón, que fue el que me tiró. Sigo atacando, sigo atacando. Cargo a Ataque Aéreo. Se lo tiró. Y obviamente, estuvo a punto de morir. Pero cargó rápidamente su ataque. Y me lo tiró. Y me derrotó. Lamentablemente. Y bueno chicos, aquí estamos para el segundo combate. Aquí con Armando. Vamos a ver qué tal nos va. Ya en la segunda ronda, yo comienzo con Altaria. Me sacan a Ray y Steel. Cambio rápidamente a Atacifusión. Porque es súper eficaz contra cero. Ataco, ataco, ataco. Me cambia a Mol3. Yo igualmente ya había cargado anillo ignio. Se lo tiramos. Pero igual decide no protegerse. Porque es fuego. Y obviamente pues lo resiste, ¿no? Cargamos otro anillo ignio más. Se lo tiramos. Y se protege. A pesar de que no se ve el escudo. Yo igual decido proteger a mi Atacifusión. Porque quiero que siga aprendiendo contra Mol3. Cargamos, cargamos ese anillo ignio. Lo alcanzamos a cargar. Lo tiramos. Y derrotamos ese Mol3. Nos sacan a Ray y Steel. Me derrotan a Atacifusión. Yo saco a Bombazno. Y derroto a ese Ray y Steel. Y nos sacan a Jinx. Y esto ya está decidido. Porque Bombazno no es débil contra hielo. Y derrotamos a esa Jinx. Bueno chicos, aquí estamos con Mr. Cheskos. Para el tercer combate. A ver cómo nos va. Y a ver también a él como nema. Vamos a ver qué pasa. Ya en la tercera ronda para saber quién ganaría. Saco a Altaria. Sacan a Ray y Ice. Yo lo cambio rápidamente por Lucario. Cargó rápidamente ese puño incremento. Lo tiró. Me cambian a Arcanine. Igualmente se protege. Sigo atacando. Y creí que alcanzaría a tirar otro puño incremento. Pero no es así. Me derrotan a Lucario. Saco otra vez a Altaria. Ataco, ataco. Y ese Arcanine. Adiós. Ray y Ice. Regresa al juego. Ataco con ataque aéreo. Y se protege. Yo sigo atacando, atacando, atacando. Cargó rápidamente otro ataque aéreo. Creí que con eso era suficiente para vencer a Ray y Ice. Pero no. Entonces los dos caen al mismo tiempo. Y esto ya estaba a muerte. Bombazno contra Shilgon. Pero obviamente me quedaban los dos escudos. Me protejo contra su lanzallamas. Pero vámonos. Está bastante tocado. Y no alcanzo a tirar esa ventisca y media rota. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuarta ronda comenzamos con Altaria, sacan a Salamans, decido vencerlo con puros básicos, cargamos rápidamente a ese ataque aéreo, nos protegemos porque sé que tiene enfado, igual lo vencemos, dejo cargado ataque aéreo, lo tiramos y Moltres, que era su cambio, lo protege, utilizando su primer escudo, atacamos rápidamente, cargamos otro ataque aéreo, lo tiramos, no se protege, le hacemos bastante daño a ese Moltres, muere nuestra Altaria, pero sacamos a Bastiodon. Nos tira un ataque cargado pero no protegemos porque sé que Bastiodon es una muralla, entonces seguimos atacando, nos saca a Kindra, atacamos, 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 cargamos rápidamente ese Lanza de Llamas, lo tiramos, se protege, gasta su último escudo, seguimos atacando, igualmente protegemos nuestro Bastiodon porque nos tira Hidrobomba, atacamos, atacamos, atacamos y cargamos rápidamente otro Lanza de Llamas, justamente antes de morir, lo tiramos, le hacemos daño a Kindra. Bueno, nuestro Bastiodon, pero viene Lucario y ganamos la ronda. Bueno, chicas, aquí estamos con Iván para la quinta ronda, a ver cómo nos dais. Ya en la quinta ronda, pues saco Altaria, me sacaron Altaria, decido dejarlo atacar, atacar, carga rápidamente ese ataque aéreo, entonces decido proteger mi Altaria, lo protejo, cargo el mío, lo tiro, igualmente se protege, estamos en igualdad de escudos, ataco, 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 carga rápidamente otro ataque aéreo, he decidido pues que mi Altaria muera. Ya saco a Bastiodon, derroto a ese Altaria, pero me sacan a Lucario, yo quiero cambiar, entonces decido cambiar a Omasnow, porque no puedo tirar el ataque cargado de Bastiodon. Me protejo obviamente para que no muera tan rápido mi Aomasnow, sacan a Stiles, sigo peleando, 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 pero derrotan a mi Aomasnow. Entonces ya tenía cargado, el ataque cargado de Bastiodon, entonces lo decido tirar, se protege, gasta su último escudo, pero obviamente esto ya está prácticamente muerto, y obviamente pues mi sonrisa de decepción de que iba a perder, entonces ni modo. Estamos con Nemo, buscando a Nemo, para la sexta ronda, a ver qué tal nos va chicos. Ya en la sexta ronda comenzamos con Lucario, sacan a Charizard, cambió rápidamente a Bastiodon, nos cambian también rápidamente a Stiles, hizo una batalla de murallas. Cargó rápidamente el lanzallamas, lo tiramos, se protege, igual seguimos atacando, 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 nos tira su ataque cargado, que es cuerpo pesado. No nos protegemos, nos hace un poco de daño, pero cargamos otro lanzallamas, se lo tiramos, no se protege, le hacemos bastante daño a Stiles, seguimos atacando, atacando, atacando. Nos tira otro ataque cargado de cuerpo pesado, nos protegemos para que nuestro Bastiodon tire otro lanzallamas, y lo tira, y le hacemos bastante daño a ese Stiles. Muere nuestro Bastiodon, pero viene Lucario, y vencemos a ese Stiles. Obviamente regresa al combate Charizard, tiramos ese puño incremento, pero nos tira rápidamente Garra Dragón, no nos protegemos, tiramos ese puño incremento. Se protege, gasta su último escudo, sacamos a Altaria, y nos protegemos porque sé que tiene Garra Dragón. Nos protegemos, vencemos a Charizard, y la última batalla contra Lapras, pues obviamente cargamos rápidamente ese ataque aéreo. Lo tiramos, le hacemos un poco de daño, pero como tiene ataque rápido de hielo, nos vence rápidamente, carga su Surf, y nos derrota. Bueno, me avisan chicos que Ulises Santorini en esta última ronda, la séptima, pues no está, entonces me da toca darle, pues que gané, ¿no? Va aquí, ahí está, entonces, pues, traía buen equipo, traía buen equipo, traía Lapras, Rauner, que hasta eso es buen, buen poco que para esta liga, ¿eh? Pero además no tanto, es que ahora morí 5, ¿no? Pero, bueno, a mí me tocó, pues, darle al gane. Y aquí tenemos a los ganadores, a los 5 ganadores del torneo de la Copa Reino, a Reino, que fue el primer lugar, sin duda alguna, tricampeón de las copas. Ya estamos en casa, chicos, y sin duda alguna, la Copa Reino fue una verdadera locura en Talentland. Sé que no ganamos, quedamos con 3 victorias, una de ellas, pues, prácticamente por default, pero no importa. Si bien prácticamente quedamos en 3, quedamos a la mitad de los ganadores, que quedaron con 6 victorias, a 10 puntos de Angelino, así que esto estuvo bastante bien. Bien, pudimos haber quedado con 5 victorias, pero por cuestiones de errores, de que en una ronda metí a un equipo que no debía haber metido, pues me costó una victoria. Y en otra, en el combate definitivo, pues, no metí a Bastiodon, y eso me costó otra victoria, así que, ni modo. Las demás, pues sí, fallaron justas las derrotas que tuve, así que, ni modo, ni modo, chicos. Pero aún así, no me voy con las manos vacías, me llevé una almohadita de Bulbasaur, por una dinámica que estuvieron siendo los de... El staff de Pokémon GOGDL, que son los que organizaron la copa. Así que, por tener un Pikachu 0 IVs con ataque de surf, me lo llevé, así que estuvo bastante bien. Bastante bien, bueno, de hecho, solo la mía mi cara era de Pikachu del Soy Ves, así que, pero igual, era especial, especial, chicos. Súper bien, súper bien. Total, qué decir, hay que irse preparando, yo creo, para la siguiente copa, que va a ser la Copa Pesadilla. En esta copa, pues, en sí me fue muy bien, no estuvo nada mal, o sea, creo que he mejorado bastante bien, bastante, bastante, en comparación de las otras dos copas. Súper bien. Y, de verdad, para la siguiente copa, pues, estén al pendiente del video que voy a subir, porque no solo les daré las mejores opciones para utilizar en la copa de los mejores pokés, sino que también daré el ganador de la camisa de Beigon y su familia, que no lo he mencionado. Perdón, chicos, pero como estaba de viaje, pues, no me dio tiempo de hacer un video y subirlo. Perdón, 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 perdón. Pero yo lo diré en ese video, que va a ser el siguiente de este. Y, obviamente, pues, yo creo que apoyar a Angelino, que es tricampeón de las últimas copas, o sea, es tricampeón, así que está bastante, bastante genial. Sin duda alguna, yo creo que irá a la regional y apoyarlo, a ver si gana, o sea, esperemos que gane, no lo sabemos. Vamos a ver qué tal estará la regional. Sé que no voy a participar, pero estaremos ahí haciendo un videíto, a ver qué tal, a ver qué tal les va. Y, bueno, pues, nada, creo que sería todo. Espero les haya gustado este video. Si no están suscritos, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, que me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Mis redes sociales están aquí abajito. Mi Instagram personal encontrarán una de las fotos que me tomé con el Evangelista del Infinito. Súper bien. Y, obviamente, pues, les dejo aquí abajito la página de Just Design y Pokémon GOGDL, que son los que prácticamente están ahí en Talentland. Tal vez este video se suba un poquito antes de que termine de Talentland, así que aprovechar. De todas maneras están aquí abajito para que chequen sus productos, sus dinámicas y demás. Y también está la página de Pokémon GOGDL, que, de hecho, los torneos de TSGI son con ellos. Creo que van a tener uno el día 28 para que estén al pendiente, chicos. Para que estén al pendiente de la página, si ustedes son participantes de esas competencias. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Y mucha, mucha suerte en sus próximas copas.